¡Hola muchachos! Gracias por estar con nosotros. Santiago Silva y su orquesta reforzada por nuestra orquesta también. ¡Dale muchachos! ¡Arronca! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que se pare la bola, que se vuelva a parar, que se pare tres veces. Pa, 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 pero que se llega la bola. ¡Como suenan esas trompedas! ¡Y! 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 ¡Que se pade la bola! ¡Que se vuelva a parar! ¡Que se pade tres veces! ¡Ahí no van! ¡Gracias! La independencia del Perú, por supuesto. ¡Aplausos! ¡Arriba Perú! ¿Qué tú haces con el peticón este que tienes ahí? ¡Ah! Lo que hacemos es... ¿Tú crees que hace falta estar loco para estar en este negocio? Bueno, hay que estar un poquito loco. Más loco, más éxito. ¡Claro! Vamos a darle aplausos a Santiago Silva y su orquesta. Pero muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que se escuche muy fuerte.